Hola, bienvenidos a este primer tema de nuestra primera lección. Este tema se titula ¿Qué es la capacidad adaptativa? Entonces, para iniciar vamos a ver el siguiente video, el cual nos va a explicar de una manera muy detallada qué es la capacidad adaptativa. Fue Charles Darwin quien hace más de 150 años dijo que no son las especies más fuertes las que sobreviven, ni aún las más inteligentes, sino las más proclives al cambio. Esto, sin embargo, no es solo aplicable a las especies, sino que también a las organizaciones. Y hoy más que nunca, si el fenómeno evolutivo en las especies se da de manera fortuita a través de la mutación y la selección natural, en las organizaciones se trata de un fenómeno consciente e intencionado, que depende de las decisiones que toman los altos ejecutivos. Son esas decisiones, o la falta de ellas, las que harán que una organización sea más proclive o más resistente a los cambios, es decir, más o menos adaptativa, lo que en un mundo tan dinámico como el actual, significa ser más o menos competitivo. En otras palabras, la capacidad adaptativa es hoy la principal fuente de ventaja competitiva para las empresas. Para entender esto de la capacidad adaptativa y saber cómo aumentarla, podemos hacer un poco de historia y revisar de qué modo ha evolucionado la organización moderna, mirando las cinco dimensiones que la componen. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las organizaciones que lograron distinguirse del resto fueron aquellas que trabajaron su estructura, el equivalente al esqueleto del cuerpo humano. Estructura en el sentido de roles, funciones, sistemas y procesos. Como lo dijo en ese entonces Frederick Taylor, el padre de la administración moderna, en nuestro esquema de trabajo no pedimos que nuestra gente tenga iniciativa, no queremos que haya iniciativa. Todo lo que queremos de ellos es que obedezcan las órdenes que les damos, que hagan lo que les decimos y que lo hagan rápido. Su mejor discípulo fue Henry Ford, quien acuñó una frase aún más directa, si pido un par de manos, ¿por qué un cerebro tiene que venir adherido? Y es que en su línea de ensamblaje de automóviles, Ford no necesitaba que la gente pensase, mucho menos que sintiese. Lo que necesitaba era que la gente ejecutase bien lo que otros ya habían pensado y diseñado. Pero la fórmula del éxito de Ford comenzó a hacerse insuficiente cuando General Motors decidió producir autos de colores, que se fueron imponiendo sobre el clásico Ford T, que siguió siendo negro. Y es que ya no bastaba con ejecutar bien, además había que pensar. A partir de la década de los 30, las organizaciones que se distinguieron del resto fueron aquellas que pusieron énfasis en la estrategia, el equivalente al cerebro del cuerpo humano. Alfred Sloan, el mítico CEO de General Motors, lo ponía así en los años 40. Solo a través de aumentar nuestro conocimiento podemos progresar, o mejor dicho, sobrevivir. Con el crecimiento de las organizaciones, sin embargo, se fueron haciendo evidentes las limitaciones que imponía el que esa capacidad para pensar y decidir estratégicamente, estuvieran concentradas en la cúpula de las organizaciones. Cada vez se hacía más necesario que fueran muchas personas, en distintos niveles, las que pudiesen tomar decisiones y emprender iniciativas. Así, se fue popularizando el concepto de talento, el equivalente al corazón del cuerpo humano. Y las organizaciones que se distinguieron de las demás fueron aquellas que pusieron esto al centro de su quehacer, como General Electric. Jack Welch, su gran CEO durante los 80 y los 90, diría Mi principal trabajo fue desarrollar talento. Yo era como un jardinero dándole agua y nutrientes a nuestros 750 altos ejecutivos. Por supuesto, también tenía que sacar algunas malas hierbas. Tener mucho talento, sin embargo, puede llevar fácilmente a una organización a esa nociva dinámica marcada por los egos, las agendas personales y las parcelas de poder. Alinear el talento no es tarea fácil y la estructura no sirve bien para ello. De ahí que, ya en los 90, las organizaciones que comenzaron a distinguirse de las demás lo hicieron a través de la cultura, el equivalente a la sangre del cuerpo humano. Es ella la que permite al talento desplegarse, jugando en equipo y privilegiando el interés colectivo por sobre el individual. Luke Gersner, CEO de IBM en esos años 90 y artífice de su profunda transformación, lo puso así. Durante mi década en IBM me di cuenta de que la cultura no es solo una parte del juego, sino que es el juego. Pero la historia no termina aquí. En los últimos años ha tomado fuerza la idea de propósito, equivalente al alma del cuerpo humano. Y las empresas de vanguardia se distinguen hoy por esto. Su existencia no se justifica por ganar plata. Esta es solo un medio para poder trascender y dejar una huella que es más grande que ellas mismas. Son organizaciones que se hacen la pregunta de para qué existimos, más allá de qué hacemos y cómo lo hacemos. Un buen ejemplo es Apple, y así lo ponía Steve Jobs. Mi pasión fue la de construir una compañía duradera, donde la gente se motivara por hacer grandes productos que marcaran una diferencia en la vida de millones de personas. Todo lo demás era secundario. Desde esta perspectiva evolutiva, las empresas que hoy se distinguen son aquellas que tienen una mayor capacidad adaptativa. Y esta viene dada por una estructura flexible, una estrategia abierta a la experimentación, un talento que juega en equipo, una cultura que permite enfrentar los desafíos y no evadirlos, y un propósito que inspira y convoca. El desafío de construir una organización así no solo es necesario y posible, sino que es gratificante, porque al final significa pasar de gestionar un negocio a liderar personas. Volvimos. Espero que el video que vimos te haya ayudado mucho para entender qué es la capacidad adaptativa y la importancia que esta tiene sobre las organizaciones y sobre nuestra vida misma. entender que los cambios llegaron para no quedarse. Entender que lo que antes existía, de pronto no es lo que necesitamos en estos tiempos. La capacidad adaptativa es la manera en que nosotros aceptamos los cambios que trae la vida, que traen los caminos y que traen las nuevas generaciones. También comprender que dentro de las organizaciones educativas es importante tener esa capacidad de adaptación a los cambios, adaptación a los medios educativos, adaptación a las nuevas tecnologías que va a traer consigo las nuevas incorporaciones. Cuando nosotros nos tensionamos, muchas veces suceden cambios buenos y suceden cambios que hacen que despertamos un cierto tipo de emociones para aceptar esos cambios. Sabemos que los cambios muchas veces nos da miedo. Miedo porque creemos que cuando vamos a conocer algo nuevo, de pronto no va a cumplir nuestras expectativas, porque de pronto vamos a salir de nuestra zona de confort y porque al ser humano como tal, nosotros le tenemos miedo a lo desconocido. Pero esa capacidad adaptativa lo que hace es abrirnos los horizontes y hacernos entender que siempre van a haber nuevas miradas, nuevos caminos y nuevas puertas por el cual se nos van a abrir para nosotros poder recorrer. Entonces vamos a tener esa capacidad adaptativa para esos cambios que vienen y esos cambios que necesita la educación. Bienvenidos.